Entonces, ¿cómo funciona el Archeology Workbench? Tenemos esta Workbench aquí, que se hace con una crafting table y un papel. Y en esta Workbench, básicamente, lo que se encarga es que si le damos a mostrar recetas, vamos a estar viendo que el coste es poner una Red XCrab, necesitábamos reliquias como a modo de combustible, y lo que se encarga es de restaurar las cosas, bueno, restaurar herramientas incluso, pero generalmente restaurar los objetos dañados. ¿De dónde sacamos estos objetos dañados que podemos restaurar con el Archeology Workbench? Pues básicamente, el Analyzer. Como veis, si ponemos Relic Scraps en un Analyzer, nos van a estar dando distintos objetos que están rotos y que nosotros tendríamos que reparar, y se reparan con el Workbench.